El Conde de Montenegri Conozco más a su hermana, a Elena Rubinstein. Hace años que utilizo su hidratante. No me importa que tengas dientes. Así y al cabo, yo me dedico a eso. Estas palabras que te he dicho antes corresponden al tercer tomo. Se las dice una mujer del estado de Texas de piedad a su marido con el cual no ha obtenido verdadero placer sexual. ¡Es un libro universal! ¡Él también es universal, el Quijote, y no lo coges nunca! Una mujer como yo, con todos los dientes nuevos y sin tener a nadie a quien hincárselos. ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!